Hola a todos mis hermanos, ¿cómo están? Soy Camilo Reyes y bueno, los quiero invitar para que hagamos juntos nuestra oración. Recuerdo rápidamente, hermanos, suscribirse al canal si aún no lo hacen. Recuerden, aparece el botoncito rojo abajo. Si aparece suscribirse en rojo es porque aún no lo están. Tal vez lo estuvieron en el canal antiguo, el que me robaron, pero pues, entonces le dan ahí. Y hermanos, estos son los diplomados que lanzamos ahora en febrero. Acá está la lista. Entonces, si desean, pues, información, ¿no? Tocarnos es entrar, dicen. Pero si desean información de estos hermanitos, yo mismo hago, les responderé. Acá abajo en el primer comentario está el enlace de WhatsApp para eso o el correo electrónico info arroba de católicos punto com. Información de catequesis también, de tecnología y psicología. Todo para la pastoral. Vamos a iniciar, mis hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste, dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambia nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da al Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue, con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127. Paz doméstica en el hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Estáis salvados por la gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Y todos los pueblos, tu salvación. Señor Jesucristo, tú que crucificado a la hora de Nona, diste a ladrón arrepentido al reino eterno, míranos a nosotros, que como Él confesamos nuestras culpas, y concédenos poder entrar, también como Él, después de la muerte en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.